muy buenas tardes que hoy seguidores de política en la cocina hoy les traigo una nueva receta esta receta es fácil de hacer hoy vamos a hacer unos sabrosos kippes les voy a mostrar una vez los ingredientes que lleva esta receta por supuesto tenemos ya aquí el trigo tenemos carne molida vaca tenemos los sazones que son ajo adobo tenemos aquí orégano tenemos perejil un sazón preparado y tenemos cilantro estos son los ingredientes que llevan esta receta pues el primer paso para esta receta es tenemos el trigo ya el trigo anoche yo lo puse en agua miren cómo está hoy ya tiene su agua y ahora vamos a proceder a sacarle el agua al trigo de qué forma vamos a ir sacando y vamos imprimiendo lo más que se pueda para que quede lo más seco que se pueda ok pero antes de yo exprimir me voy a dar una lavadita de mano bueno pues ya aquí volví metiendo lavadita de mano esto es porque voy a usar las manos para imprimir el trigo entonces comenzamos a imprimir el trigo de la siguiente manera lo sacamos exprimido bien y lo echamos aquí volvemos así y vamos imprimiendo el trigo hasta sacarle toda el agua que tiene este trigo ese es el proceso el primer paso que se da para que unos quipe salgan sabroso pues como le digo yo voy a seguir imprimiendo aquí y ya como tenga todo imprimido les muestro mi segundo paso sí señores pues entonces ya aquí tenemos nuestro trigo exprimido miren que bien está ya el trigo imprimido ahora el segundo paso es sazonar la carne con la que vamos a rellenar esto sabroso quipe aquí tenemos la carne cogemos una parte de esta carne un poquito verdad así la ponemos aquí y vamos a sazonar esta carne para ponerla que se va a hacer al fuego lentamente pues sazonando esta carne echamos lo que es un poco de adobo un poquito de adobo le echamos ajo molido esto viene siendo como una cucharada una cucharadita eso es un poquito de perejil esta carnita y también le echamos un poco de mojito ponemos aquí y comenzamos de una vez y estábamos ya sazonando en otra carne lo hacemos así de esa manera esta carne va a quedar sabrosa porque estos ingredientes son muy buenos para sazonar ya que aquí está esta carne sazonadita vamos a echarle un poquito más de mojito un poquito más de ajo bueno ya que la tenemos sazonada que hace la vamos a poner al fuego aquí tenemos nuestro caldero ya lo tenemos con un poquito unas tres cucharadas más o menos de aceite especialmente de oliva vamos a echarle un poquito más o menos de oliva y vamos a echarle otra carne y vamos a echarle otra carne luego de cómo suena el caldero este es el sonido que a mí me gusta en la cocina estamos haciendo nuestro chiste estamos funcionando nuestra carne la batimos bien porque para lo quipen es bueno que la carne esté bien cocida y además bien suelta bien suelta la dejamos aquí lo que vamos a hacer la vamos a tapar y la ponemos a fuego medio para que esta carne se haga lentamente ahí en lo que se va haciendo esta carne vamos a proceder a preparar nuestro chiste nuestra masa para el chiste pues aquí tenemos ya lo que es el trigo tenemos la carne verdad que vamos a hacer vamos a unir la carne la vamos a unir al trigo de esta manera la unimos y entonces después que ya está unida procedemos a sazonar esta carne junta con el trigo le echamos el adobo le echamos ajo le echamos orégano le echamos el mojito o sofrito y le echamos un poquito de perejito entonces comenzamos a unir el trigo con la carne de esta manera esto tiene que tratar bien compacta se ve unir si señores seguimos aquí con otro kippen pues ahora ya tengo nuestra carne casi casi lista a esta carne que vamos a hacer le vamos a agregar un poquito de salsa de tomate un poquito de salsa de tomate y seguimos aquí ya esta carne está casi lista ve nuestra carne ya esta lista para hacer nuestro kippen ve mira como ve este proceso lo bajamos a fuego lento para que se termine de hacer en cuanto ya nuestra masa esta casi mente lista pero le vamos a agregar ahora un poquito de cilantro cogemos el cilantro así y cogemos vamos a poner esto aquí verdad ponemos esto aquí y cogemos nuestro cilantro y lo picamos bien picadito bien picadito el cilantro lo más picadito posible que usted pueda verdad ahí lo quitamos de esa manera y se lo vamos a unir a nuestro kippen que ya está lo vamos a nuestra masa y ahora tratamos de penetrar todo este cilantro que le agregamos a nuestra masa de kippen que ya está casi mente está todo unido ya está bien uniforme usted ve entonces ya esta masa está terminada está bien integrada usted ve qué hacemos ahora esta masa la vamos a reposar tranquilita la dejamos reposar por unos 15 o 20 minutos para que ya todo ese sazón se penetre mire ahí está nuestra masa de kippen terminada ahora vamos a atender o a terminar ya lo que es la carne y cuando ya la carne esté lista podemos comenzar a hacer otro kippen ese va a ser el próximo paso bueno señores pues ya tenemos nuestra carne terminada espérale aquí que bien quedó ven tenemos nuestra masa de kippen ya terminada lista para el kippen ya está bien reposadita ahora lo que procedemos es vamos a hacer los kippen cogemos una partecita así de kippen de la masa ven le damos forma le damos forma así ven ya se la otra lista con el kippen ven entonces que hacemos le metemos un dedito por aquí ahí ustedes ven un dedito y por ese dedito y por ese orificio le echamos el relleno de carne bien ya 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 no tiene lleno de carne lo que procede es cerramos de esa manera ven le damos la formita la formita aquí también así ven ven y aquí tenemos nuestro primer kippe terminado que lo ponemos aquí vamos a hacer ahora otro kippe otra vez una una partecita aquí ven le damos la formita del kippe y esta parte ya está entonces esta parte aquí le metemos el dedito así entonces por ese orificio vamos a rellenarlo de la carne que es si todo lo kippe bueno el kippe siempre se hace de carne yo lo estoy llenando de carne de 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 vaca usted lo pone en el carne de cerdo porque la misma carne usted ve ya aquí cerramos bien aquí le damos la forma del kippe ahí que quede bien bonito bien formadito nuestro kippe ustedes ven y ponemos aquí nuestro segundo kippe ya terminado uno de los uno de los trucos para el kippe es que para freírlo el aceite debe estar bien caliente un aceite frío lo que va a hacer es que se va a enchumbar de grasa y se van a es cierto que se van a freír pero va a salir con mucha grasa y no queremos eso queremos un kippe que quede sabroso exquisito pero sequecito que no tenga mucha grasa le voy a hacer otro kippe y ahí sucesivamente yo voy a seguir haciendo los kippe pero le voy a hacer otro kippe a ustedes y de paso le voy a hacer un pequeño comentario político como yo siempre se lo hago vamos a hacer el próximo kippe y le voy a explicar pues nada como ustedes saben nuestro presidente Abinader siempre preocupado por lo que es el turismo dominicano pues ahora inauguró una nueva compañía aérea nosotros los dominicanos que somos los que más estamos viajando y añoramos siempre nuestro raguño nuestra tierra se puede decir que el dominicano es uno de los turistas que más viaja nosotros viajamos dos y tres veces al año el que pueda hacerlo pero generalmente siempre estamos viajando aunque sea una vez al año pues tenemos una línea aérea nueva donde el presidente la inauguró esperanzado de que de que estos vuelos dan un poquito de precio que nos pongan mucho menos menos impuestos pero cuando nosotros compramos un vuelo que le vale 500 dólares aproximadamente el 25% lo que usted paga es para los impuestos esperamos que con esta intención de aumentar el turismo que tiene nuestro presidente pues nos ayude ahí que los vuelos un poquito más bajitos y así el dominicano viaja un poco más contentito bueno pues este es mi comentario yo espero que llegue a oírle el presidente si señores pues entonces ya aquí está nuestro equipo terminado mire que bien se ven todos ellos esa masa que hicimos salieron salieron 16 equipes ven entonces que va a proceder ahora vamos a freírlo para ver el sabor que tiene en estos sabrosos equipes déjame conseguir una cucharita por aquí y vamos a comenzar a freírlo en otra serie tan bien caliente que debe ser entonces lo ponemos a freírlo en otro equipo hola como suena este calorero como le dije debe estar bien caliente para que no se enchumben de grasa así está este aceite que está muy bien caliente y de verdad que rico y que lindo van a salir estos equipos ya terminados le damos vueltita para que no se nos queme como la sede está bien caliente ven le damos vueltita y así y así nos permite que ellos se queme ven así entonces ya esto ya esto están terminados ya están ya están los vamos a sacar aquí están otros equipos están terminados como usted sabrá están bien calientes verdad para bajar el fuego aquí entonces aquí están otros equipos terminados el sabor está riquísimo y lo que resta es probarlo pero como le dije está bien caliente pero yo voy a abrir uno para que usted vean como quedaron estos equipos ya terminados voy a abrir este aquí aquí miren que rico están estos equipos la masa está bien hecha bien conciso ven está rellenito vamos a coger un pedacito para probarlo bueno bueno mi hermano les voy a decir algo estos equipos están sabrosos ya ustedes saben si les gusta este video por favor denme un like se van a mi página política en la cocina y una vez que ustedes tocan la campanita ustedes sean la primera persona en recibir nuestro video pero lo único que me resta es decirle hasta el próximo video bye 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 bye